Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos cada semana con el apoyo del SENA, CEPA Business School, el Círculo de Conocimiento de Coordinadora y con fama, y vamos a hablar más aprendizajes con emprendedores. Esta semana me comí un arroz con leche delicioso en Helados Pipe, en Buga, y hoy lo tenemos acá con nosotros a Andrés Felipe Giraldo, que es el director comercial de Helados Pipe. Ese Pipe viene justamente del nombre de Felipe, la mamá le quiso hacer ese homenaje. Ellos hacen helados de fruta y arroz con leche con mucho amor, generando momentos inolvidables en familia y amigos. Pipe, bienvenido. Y bueno, usted dice que un primer aprendizaje es que la perseverancia con mucho amor siempre da buenos frutos. ¿Cómo así? Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación a tu programa. Helados Pipe, digamos que arrancó una empresa familiar, sí, es una empresa familiar, en la cual producimos unos productos con mucho amor. Son productos realizados por la familia, sí, mis hermanos, mi mamá, mi papá. Entonces, estos productos siempre los hemos hecho de una manera artesanal, sí, y va incluido el amor hacia el producto, el cual transmitimos hacia nuestros clientes. Qué bueno. Hay un segundo aprendizaje que usted nos dice es que sentían que por el hecho de ser una empresa y la familia tenían muy poca proyección, que eran muy chiquitos y parecería que todos se quisieran quedar así, pero ahora la historia cambió. Sí, sí, mis hermanos, lo que queremos es que la empresa crezca. Es una empresa, como te digo, familiar. Entonces, mis padres empezaron a darnos con esto el estudio y se quedó en un estado de confort, que le llama a uno. Entonces, no había un crecimiento adecuado de la empresa, a pesar de que le veíamos un potencial muy grande. Y mis hermanos y yo empezamos a abrirlo en el suroccidente del Valle, en el occidente. Entonces, hemos crecido en Cali, hemos crecido en Cartago, hemos crecido en Palmira. Y estamos tratando de exportar el helado también, tratar de colocar otros puntos a nivel internacional y estamos trabajando para ello. ¿Por qué hacer negocios con Helados Pipe? A ver, Helados Pipe, como te comentaba, es una empresa con mucho amor y lo que queremos es ayudar a las familias a que tengan un sostento diario. Pueden ser las madres, cabezas de familia que tengan en sus casas un punto de venta, se puedan ayudar. Poder ayudar a la gente, vendedores ambulantes, que tengan un ingreso sostenible. Entonces, para nosotros es mucho el impacto social que queremos hacer. Finalmente, la pregunta que tiene para la experta invitada, para Luisa Fernanda Cadavid. A nosotros nos gustaría saber cómo de pronto la Cámara de Comercio ayuda a los emprendedores a adquirir maquinaria existente o tecnología existente en el mercado para poder apalancar la empresa y sacarla adelante. Bueno, parece que tiene fans porque ya la gente está conectando a redes sociales. Dice Ricardo Gaviria, Helados Pipe, los mejores. Buenas tardes para todos. Dice Ricardo Yamazuki y dice que está desde Santiago de Cali reportando la sintonía, que se está escuchando muy bien. Así que muchas gracias a la gente que se está conectando en diferentes partes. Pipe, vamos a ver entonces finalmente una convocatoria. Primero veamos un video que tenemos por acá en donde la Cámara de Comercio de Cali nos presenta a Roca Asfaltos. Veamos de qué se trata.